Los trabajos de los participantes en el primer concurso de carteles de carnaval para personas mayores de San Sebastián de los Reyes ya se pueden disfrutar en el Centro Municipal Gloria Fuertes. Desde el pasado lunes 12 de febrero hasta el 7 de marzo el talento y el arte de este sector de la población brilla en las estampas coloridas que lucen en la entrada del edificio. Son espectaculares mirar los diseños tan originales que hacen y bueno, además es que es muy bonito porque como aquí también tenemos clases de pintura pues nos viene muy bien que se presten todos también aparte de los que van a las clases, los que no van a hacer estos carteles de carnaval. Y que no faete nadie a las actividades de la Delegación de Personas Mayores. Y animo a toda la población, a todo el municipio a que se pase por aquí, por el Centro Gloria Fuertes a ver la exposición de carteles de carnaval que han hecho nuestros mayores además con todo el cariño del mundo.